Continuamos con más en Nuevo Día y miren, vamos a mostrarles la fotografía del recuerdo, un lugar base cuando uno viene a visitar el puerto de Veracruz, sin duda alguna, lo que hoy en día se conoce como la Plaza de la República. Esta fotografía que estamos viendo en pantalla es de los edificios de correos y telégrafos, hace muchos años, pero muchos años. Hoy en día está restaurado este lugar, parte del centro histórico, a unas cuadras tan solo del malecón, pero así lucía, el majestuoso edificio levantado hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX sobre terrenos ganados al mar, en sus monumentales fachadas, como se puede apreciar, el estilo neoclásico, aún con ciertas reminiscencias del estilo francés. Ambos edificios fueron construidos por el ingeniero militar Salvador Echegaray e inaugurados por el general Porfirio Díaz en el año de 1902. Ahí, frente al malecón y en Paran, en la ciudad de Veracruz, podemos encontrar todavía estas edificaciones que son majestuosas y son muy representativas del puerto de Veracruz, en lo que hoy en día se conoce como la Plaza de la República.